La Comisión de Derechos Humanos presentó la investigación realizada por la antropóloga Patricia Quiñones Pareja en el foro denominado Impacto de la Agroexportación en las Trabajadoras Agrícolas de ICA. Este estudio convocó a 50 mujeres que dieron a conocer la problemática en sus trabajos, rol de madre y como mujer. Estoy encargada hoy día de presentar este estudio. Lo que se ha podido ver es que efectivamente hay un matiz de tipos de empresas que generan impactos diferentes en la provincia. Hay algunas empresas que están efectivamente tratando de insertar este enfoque de un compromiso de actuación más responsable, de una conducta empresarial responsable, pero aún son muy pocas. Violencia y discriminación pueden verse en diferentes ámbitos. En el ámbito laboral, en nuestro ámbito familiar y no solamente las mujeres cisgénero, sino también las mujeres transgénero, que sufren de esta violencia cotidiana en sus vidas. Baños, hablamos de falta de agua, pero ¿cuál es el impacto diferenciado que una mujer no tenga acceso al agua, que no tenga acceso a baños en el ámbito laboral? A diferencia de los hombres. Lo menstrual. Es un tema que no se habla y es un tema básico para tener sistemas de seguridad y salud que es justamente en términos de un enfoque de género. Recojí diversos testimonios donde no hay botiquines con una toalla higiénica, por ejemplo. En una zona rural, en un ámbito, en una chacra, ¿dónde vamos a conseguir la toalla si yo o mis compañeras no tienen una? Recojí diferentes testimonios que hablan de la dignidad que tienen que tener las mujeres en esos ámbitos para justamente, que no la quieren, para gestionar su ciclo menstrual. La investigación servirá de insumo para la elaboración del Plan Nacional de Acción, Empresa y Derechos Humanos, implementando mecanismos de debida diligencia desde el enfoque de los principios rectores. El objetivo de esta reunión tiene que ver un poco con asumir compromisos. Asumir compromisos tanto como sociedad civil, tanto como mujeres, que somos parte de este proceso que vamos construyendo y aportando al desarrollo de ICA. De este evento participaron las autoridades selectas de la región de ICA, provincia y distritos. La política de lucha contra el hostigamiento y trataremos también de que esta política se haga a nivel de toda la provincia de ICA como una política social que tiene que ser asumida por todos los ciudadanos. Muchas veces las mujeres, por su condición de tal, somos muchas veces discriminadas, separadas, hostigadas. Y yo creo que el sector agroindustria, agricultura, agroexportador, entendiendo de que nuestra región es agroexportadora y sin la mano obrera, las empresas agroexportadoras prácticamente no podrían surgir ni tener los ingresos que tienen, debe ser más valorada la mano de obra. Pero contrariamente hemos visto en el informe todo lo que se ha encontrado como un estudio, como un perfil, incluso entendiendo de que las mujeres tienen un plus adicional de no solamente estar yendo a trabajar desde muy temprano. Es importante, como se mencionó en este fórum, que se puedan dar políticas públicas en favor justamente de las mejores condiciones laborales de las mujeres. Como yo igual, muchas de nosotras de la comunidad que trabajamos son las agroexportadoras, ya que muchos nos hemos obligado a acudir a esos espacios de trabajo, ya que por nuestra condición, por nuestra limitación sexual, no se nos salen puertas en otros lugares para que se trabaje. Porque hoy en día hay mucha discriminación y es una problemática que nunca va a acabar, pero que poco a poco se puede ir concientizando a la población, a la sociedad. Yo felicito a Patricia por haber incorporado a la mujer muy grande y refugiada en este estudio, venezolana, y ser parte de este estudio. ¿Y tú, cuál es tu compromiso para cambiar esta dura realidad? Comisión de Derechos Humanos ICA No olvides seguirnos en Facebook como CodeICA